Hola, soy Ricardo Macario de Abdelante.com y hoy te voy a estar explicando UseEffect a fondo. Este hook trae mucha confusión, pero en este video te voy a dar los modelos mentales que necesitas para entenderlo a la perfección. En el 2019, React transforma su API y deja de utilizar clases y empezamos a utilizar los hooks. Hay dos hooks fundamentales. Uno de ellos es UseState y otro de ellos es UseEffect. UseState nos permite almacenar el estado de un componente y UseEffect ya vamos a ver exactamente qué es lo que hace en este video. Para ser un buen desarrollador en React, necesito que entiendas muy a fondo estos dohooks. Si los entiendes muy bien, no vas a tener ningún problema con React y vas a estar en capacidad de crear aplicaciones muy buenas. Comenzar nuestra exploración de exactamente qué es UseEffect y por qué React crea este hook. Tenemos que comenzar en la siguiente pregunta. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué sabe hacer React, ¿ok? qué es lo que sabe hacer React desde un punto de vista fundamental. Qué nos ofrece la librería. Y básicamente la respuesta es que React lo que sabe hacer es dibujar en el DOM. A esto lo llamamos render, ¿verdad? Básicamente tenemos lo que declaramos son elementos y esos elementos se los pasamos a React y él se va a encargar de hacer ese render en el DOM del navegador. Entonces, aquí te introduzco lo siguiente. El efecto primario de React es mostrar HTML en el DOM. ¿Qué significa efecto primario? Bueno, básicamente que es el resultado, ¿verdad? De lo que hace React desde un punto de vista fundamental. Le pasamos una aplicación que es un conjunto de elementos, ¿verdad? Y esos elementos, bueno, son lo que los expresamos en JSX que terminan siendo funciones, pero bueno, son elementos que recibe React y React se encarga de ejecutarlos y termina, ¿verdad? El resultado de la ejecución del código de React siempre es manipulación del DOM. Terminamos con una aplicación renderiada en el DOM del navegador. Ahora, desde este punto fundamental tenemos un problema. ¿Por qué? Porque las aplicaciones web hacen más que solo mostrar HTML. Las aplicaciones web, ¿verdad? Hacen llamadas HTTP, ¿verdad? Llamadas Ajax para pedir y enviar data. También interactúan con los APIs del navegador. Por ejemplo, pueden interactuar con el API de geolocalización o el API de cuánta batería tiene el dispositivo y mucho más. Es decir, una aplicación web no solo tiene ese efecto primario de renderial en el HTML. Sí, eso es parte de eso. Pero tiene que hacer mucho más. En este problema, ¿verdad? Entonces llegamos a una segunda pregunta. ¿Cómo hacemos que React haga más que mostrar HTML? Sabemos que el efecto primario del resultado de ejecutar el código de React es dibujar en el DOM. ¿Cómo hacemos, verdad, que React tenga la capacidad de hacer estas otras cosas como llamadas HTTP e interactuar con el pie de navegador? ¿Cómo hacemos para integrar esta librería que solo maneja la vista a estas otras cosas? Y la respuesta a esta pregunta es lo que estamos enfocados en este video. UseEffect. Este hook es precisamente la respuesta a esta segunda pregunta. A enseñarle a React que haga otras cosas más allá de solo dibujar en el DOM. Empecemos entonces por el nombre. ¿Por qué se llama UseEffect? Entonces, fíjate. Vimos que el efecto primario de React es mostrar HTML en el DOM. ¿Te acuerdas de esto, verdad? React ejecuta el código de nuestra aplicación, que son funciones que están implementadas con JSX y termina pintándose HTML en el DOM. Y luego se llama UseEffect porque estamos haciendo un efecto secundario. El efecto primario, verdad, siempre es pintar en el DOM. Un efecto secundario puede ser una llamada HTTP. Y queremos que React haga algo distinto de mostrar HTML. Entonces, precisamente, de ahí viene el nombre UseEffect. Sabemos que un componente, verdad, siempre retorna HTML que termina en el DOM. Ahora, cuando ese componente utiliza UseEffect, significa que ese componente está haciendo un efecto secundario que no solo pinta en el DOM, sino que hace algo distinto de solo pintar el DOM. En este diagrama podemos ver a UseEffect en acción. Y fíjate lo siguiente. Primero, tenemos, digamos, una aplicación de React y ahorita simplemente imagínate que es un solo componente, ¿ok? Básicamente, el efecto primario de React cuando él ejecuta ese componente, verdad, es pintar en el DOM. Entonces, fíjate que aquí pintó esta aplicación, la aplicación Clontagram. Ese es el efecto primario. Ahora, cuando UseEffect, verdad, se ejecuta, verdad, en esa aplicación que puede estar integrado en cada uno de los componentes, esos UseEffect son efectos secundarios que crean lo que llaman un puente entre React y el navegador. Y fíjate que entonces en UseEffect podemos hacer operaciones, por ejemplo, en el network para pedir enviar data. Podemos pedir también operaciones por la geolocalización mediante la API del navegador. Y podemos también, por ejemplo, chequear si el internet está disponible. Esas son cosas que nativamente React no sabe hacer, ¿verdad? Simplemente sabe hacer este efecto de pintar en el DOM. Pero mediante UseEffect creamos ese puente en lo que podemos revisar algo en el API del DOM, por ejemplo, hacer una llamada en la web. Y cuando recibimos la data, actualizamos el estado de React, que React sí sabe manejar estado. Y ese estado al cambiar refleja en un efecto primario un nuevo render, ¿verdad? Entonces, fíjate que UseEffect, eso es lo que hace, es un puente, ¿ok? Que permite sacar data de React, por ejemplo, a lo mejor tenemos algo en el estado que lo queremos reflejar, por ejemplo, enviarlo en el network. Entonces, enviamos ese estado por la network. Y luego, cuando la network nos llega, ¿verdad? Dependiendo de que lo nos llegue, nosotros, pues, parciamos esa data y se la volvemos a introducir a React mediante un estado y eso triggera otro render y así sale el efecto primario. Y así sucesivamente. Entonces, espero que esto sea el modelo mental que necesitas, ¿verdad? Para entender por qué UseEffect es necesario. Y ahora que ya entiendes la filosofía de UseEffect, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir entonces a la práctica y al código para que veas cómo toda esta filosofía se termina reflejando en el código de React. Ok, estoy en una mini aplicación de React aquí, que básicamente lo que hace es cuando presiona este botón, incrementa una cuenta en una unidad y la refleja aquí. Utilizo UseState para mantener el estado de la cuenta. Y finalmente, cuando haces clic en el botón, aumento esa cuenta en una unidad. Eso es todo. Estoy asumiendo que sabes cómo funciona UseState o tienes las bases de cómo funciona este hook. Si no, tengo otro video en el cual introduzco los hooks y puedes ver cómo funciona UseState. Pero en este video solo me quiero enfocar en UseEffect. Ok, la primera pregunta entonces que queremos hacer entonces es comenzar a utilizar UseEffect. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Voy a utilizar UseEffect. Y UseEffect siempre recibe, ¿verdad? Como argumento, pues una función. Y aquí fíjate que le estoy pasando una función. Y lo que quiero mostrarte primero es cuándo se ejecuta UseEffect. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un console.log aquí y simplemente vamos a decir entonces la cuenta es... Y vamos a imprimir esta cuenta que tenemos aquí dentro de UseEffect. Ok. Voy a refrescar el navegador. Y fíjate que cuando la aplicación corre por primera vez, UseEffect se ejecutó. ¿De acuerdo? Entonces, UseEffect ejecuta esta función que pasa aquí. Ahora, ¿cuándo se ejecuta esta función? Se va a ejecutar cada vez que el componente haga render. ¿Y cuándo el componente hace render? ¿Verdad? Cuando el estado cambia. Es decir, que si yo presiono aquí este botón, ¡pum! Fíjate que se volvió a ejecutar. ¿Por qué? Porque cambió el estado, ¿verdad? Se incrementó en 1 esta unidad. Esto hace un trigger de React que él dice, ah, ok, tengo que volver a ejecutar el render de este componente. Vuelve a ejecutar la función, ¿verdad? Pinta de la nueva cuenta, que en este caso sería 1. Y luego, finalmente, luego de pintar, es que él corre, entonces, UseEffect. Esa es la segunda pregunta que quiero responder. ¿Cuándo se ejecuta UseEffect? ¿Antes o después de pintar, verdad? Fíjate cómo vamos a hacer para resolver eso. Vamos entonces a poner aquí un debugger, ¿ok? Que básicamente va a frenar la ejecución de la aplicación cuando llegue a ese punto. Y voy a abrir un segundito, pues aquí, las herramientas para que efectivamente se frene. Entonces, fíjate lo siguiente. Ahorita la cuenta está en 1, ¿verdad? Voy a presionar aquí, entonces, Aumentar. Fíjate que ahorita, ¿cómo está el DOM? Dice que la cuenta está en 2. Y ahorita fue que frené la ejecución. ¿Qué significa eso? Que React, primero que nada, él ejecutó, ¿verdad? La función completa. Pintó en el navegador, porque ya él actualizó esto a 2. Y ahorita es que vamos a imprimir que la cuenta es 2 en el UseEffect. Entonces, UseEffect recuerda que se ejecuta luego de que React ya actualizó el DOM. Ahora, si recuerdas en la presentación, ¿verdad? Y vuelvo para acá. ¿Recuerdas que yo te dije que UseEffect es como un puente que nos permite sacar data de React y también introducir data React? Ese es el caso de uso que te quiero mostrar ahorita. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar el D-Govern, ya que ya sabes cuándo se ejecuta esto. Y lo que vamos a hacer entonces es actualizar el título del documento. Ok, ya vas a ver qué es esto. Entonces, vamos a decir, voy a pegar exactamente esto que tenemos aquí. Y fíjate, vamos a venirnos para acá. Y mira lo siguiente, quiero que veas aquí el título del documento. Fíjate que sale aquí arriba en el tab que dice la cuenta es cero. Y luego cuando yo lo aumento, fíjate, pum, ahorita es uno. Ahorita es dos, tres, cuatro, etcétera. ¿Qué tal? Genial. Entonces, ¿por qué hago referencia aquí al puente que te había mostrado aquí, verdad? A este puente que creamos aquí. Bueno, por lo siguiente. La cuenta, ¿verdad? Vive dentro del estado de React, ¿verdad? React es el que maneja esa cuenta y lo tiene guardado en su estado. Y ahora lo que queremos hacer nosotros, ¿verdad? Es hacer un efecto secundario porque React, ¿verdad? No sabe actualizar el título de un documento. Él no sabe cómo hacer eso. Él lo que sabe es pintar estos divs en el HTML. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Bueno, utilizamos UseEffect, ¿verdad? Y cuando UseEffect se ejecuta, estamos en cierta forma extrayendo data que vive dentro de React, ¿verdad? Que vive dentro del estado y la estamos colocando aquí en el título del documento. Entonces, ahí estás viendo cómo el puente está extrayendo data de React y la está, pues, haciendo algo con ella afuera de React a través del API del navegador donde, pues, la está, pues, dibujando aquí arriba en el título del documento. Entendiste entonces, ¿verdad? Esa parte del puente que fue extraer algo que vive dentro de React, algo que vive en el estado, para afuera, ¿verdad? Y lo terminamos, entonces, reflejando aquí en el título del documento. Ahora lo que quiero hacer es traer algo de afuera para React, ¿ok? Para ver todas las implicaciones de esa parte. Entonces, vamos a hablar de esa segunda parte del puente con este segundo ejemplo aquí a ti. Esta vez lo que tengo es lo siguiente. Tengo una aplicación, ¿verdad? Que tiene un estado que dice que es un booleano, verdadero o falso, ¿verdad? Que indica si vamos a mostrar o no mostrar un componente. Entonces, fíjate que cuando presiono este botón voy a dejar de mostrar esta cosa anaranjada. ¡Pum! Ya no lo estoy mostrando más, ¿ok? Simplemente eso lo queremos usar más adelante. Y luego, este componente que estás viendo aquí que es anaranjado, ahorita lo único que hace es lo siguiente. Se llama Mouse Color, ¿ok? Y básicamente lo que tiene, tiene un estado donde guarda un color. Ahorita el color es anaranjado, orange, ¿ok? Y básicamente, pues lo que hace es pintar un div con ese color, ¿ok? Muy sencillo, todavía no estamos usando UseEffect. Fíjate que lo tengo aquí, pero no estoy haciendo nada dentro de UseEffect. Lo que queremos hacer ahora, ¿ok? Es que dependiendo de la posición del mouse, si el mouse está de la mitad, del principio a la mitad de este elemento, queremos que el elemento sea anaranjado. Y luego, si cruza la mitad, queremos que el elemento sea azul, ¿ok? Entonces queremos hacer esas dos cosas. Ahora, como ya te enseñé, ¿verdad? React no sabe nada de la posición del mouse. Él lo que entiende es, mira, sí, yo sé que esto está pintado, pero yo no sé nada de la posición del mouse. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente es un efecto secundario, ¿verdad? Porque no se trata de pintar en el DOM. Entonces tenemos que utilizar UseEffect para resolverlo. Entonces lo que necesitamos es una función, ¿verdad? Que se va a llamar cuando el mouse se mueva. La vamos a llamar entonces onMouseMove. Y esta función recibe un evento, ¿ok? Y luego, esta función va a ser lo siguiente. Vamos a chequear si el evento .clientX es menor a la mitad de la pantalla, ¿ok? Window.innerWidth dividido entre 2. Entonces hacemos que el color sea anaranjado. Pero, de lo contrario, significa que el cruzó, queremos que el color sea azul. ¿Ok? Listo. Ya tenemos entonces esta parte lista, ¿verdad? Ahora, lo que necesitamos entonces es que cuando el mouse se mueva, se llame a esta función. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, sabemos que el navegador tiene un API que nos permite hacer esto, ¿verdad? AddEventListener. Entonces agarramos y decimos window.addEventListener y le decimos que cuando el mouse se mueva, mouseMove, que él llame a esta función que tenemos acá. Entonces, listo. Ahora voy a guardar esto. Vamos a refrescar acá. Y fíjate que ahorita está en anaranjado y cuando cruzo, ¡pum! Se puso azul. ¿Qué tal? Genial. Entonces, ya tenemos entonces esa funcionalidad. Ahora, quiero mostrarte algo. Si te acuerdas, ¿verdad? Vimos que useEffect se ejecuta cada vez que el componente hace render. ¿Ok? Entonces fíjate que el componente va a hacer render cada vez que el estado cambie. Es decir, cuando el estado cambie de orange a azul, ¿verdad? De anaranjado a azul, él va a volver a ejecutar useEffect. ¿Ok? Y eso significa, ¿verdad? Que estamos haciendo, estamos volviendo a agregar otro eventListener. Es decir, que si el cambio, el estado cambia 100 veces, vamos a haber agregado 100 eventListeners. Acuérdate que los eventListeners se los agregamos al DOM y ellos no se borran por defecto, ellos permanecen ahí. Entonces, aquí es donde tenemos, empiezan algunas cosas un poquito complicadas de useEffect que tenemos que entender. Ok, entonces fíjate lo siguiente. Cada vez que el estado cambie, ¿verdad? Vamos a tener otro nuevo render. Fíjate que para comprobarte esto, voy a abrir la consola aquí y cuando cambie a azul va a haber otro render. ¡Pum! Aquí está. Ocurrió un render. ¿De acuerdo? Entonces fíjate que cuando el estado cambia, ¿verdad? La aplicación está haciendo render y eso significa que estamos agregando más eventListeners. Para comprobarte que hay más eventListeners, fíjate lo que voy a hacer. Voy a irme para la terminal y hay una función que se llama GetCompute... Hay una función que se llama GetEventListeners y le voy a pasar el window, ¿verdad? Porque estamos agregando los eventos aquí en el window. Y fíjate que si venimos para acá, en el... Ah, lo tengo que hacer en el iframe, perdón, de aquí a esta aplicación. Así que va a venir para acá de nuevo. Consola. Vamos a escutarlo. Ahora sí. Fíjate cómo está en MouseMove. Ahorita tenemos 6. Fíjate que tenemos 6 eventListeners. Ahora sí, yo lo sigo moviendo, ¿verdad? Y volvemos a venir para acá. Vamos a ver cuántos tenemos ahora. Ahora tenemos 10. MouseMove, ¿ves? Entonces cada vez que el componente se está haciendo render, estamos agregando más eventListeners. Y claramente eso no es lo que queremos. Una forma de solucionarlo, ¿verdad? Es con algo que nos permite y que nos introduce React, que son las dependencias de UseEffect. ¿Ok? Y básicamente esto es un array que pasas como segundo argumento, ¿ok? Como primer argumento pasas una función, como segundo pasas un array. Y los elementos que estén dentro de este array significa que cuando esos elementos cambien, uno de ellos cambie, él vuelve a ejecutar la función de UseEffect. Entonces fíjate que si yo lo paso así, vacío, significa que UseEffect solo se va a ejecutar una sola vez porque no tiene ninguna dependencia. Entonces jamás va a cambiar alguna de las dependencias por lo que esta función solo se va a ejecutar una sola vez. Fíjate que si guardo esto y lo colocamos acá, ¿verdad? Y luego pues cambio aquí muchas veces el estado y todo, pero venimos de nuevo entonces a la consola, ¿verdad? Y volvemos a chequear cuántos eventListeners hay. Vamos a ver, debería haber solo uno. Bueno, efectivamente, en MouseMove solo hay un Listener. Fíjate que aquí solo hay uno. Entonces esa es una manera pues de solucionar el problema, ¿verdad? Porque le dijimos a UseEffect, mira UseEffect, yo solo quiero que tú te ejecutes cuando algo que está aquí adentro cambia. Y ahorita nada cambia, ¿verdad? Ahora, si yo vengo para acá, ¿verdad? Y coloco el estado, es lo mismo que teníamos antes porque cada vez que cambie el estado, que es el color, en este caso, ¿verdad? Él va a volver a ejecutar esto. Entonces eso sería lo mismo. Sin embargo, a pesar de solo haberlo cambiado una sola vez, ¿ok? Tenemos otro problema. Y el problema es el siguiente. Fíjate lo siguiente, ¿verdad? Ahorita solo tenemos un EventListener, esto solo se ejecutó una sola vez. Buenísimo. Vamos a refrescarlo, de hecho, para estar seguro que sea así. Listo, perfecto. Ahora, la aplicación, ¿verdad? Yo te había mostrado que tenemos este botón que cuando le demos click, él va a dejar de hacer render del componente MouseColor, ¿verdad? Y va a hacer un render de null. Entonces fíjate que cuando yo lo presione, vamos a tener un problema en la consola. Fíjate, le voy a dar click y ahorita, pues fíjate que todo funciona. Cuando le doy aquí, pum. Ahora fíjate lo que va a ocurrir en la consola cuando yo cambie de uno a otro. Tenemos un error. React nos está diciendo, React no puede ejecutar una actualización de estado en un componente que no está montado, en un Unmounted Component. Significa que ese componente no está montado. ¿Qué pasó ahí? Bueno, básicamente, si te recuerdas, nosotros hicimos, ¿verdad? Añadimos este EventListener al Window, ¿ok? Luego, cuando le dimos a este botón, ya no estamos renderiendo este botón, ¿ok? Le hicimos un Unmounted, ya no está montado. Sin embargo, el EventListener todavía existe y esta función todavía existe, ¿verdad? Todavía se está ejecutando cuando el mouse se mueve. Es decir, que él va a seguir tratando de cambiar de color anaranjado a color azul. Eso él lo va a seguir tratando. Sin embargo, el componente no se encuentra montado y por eso es que React nos tira un error porque nos está diciendo, mira, pana, estás tratando de cambiar un estado de un componente que no se encuentra montado. Eso no tiene sentido. Y lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, es pues contaminando la memoria de cosas innecesarias porque ya este componente como no se encuentra montado, no tiene sentido que nosotros sigamos, entonces, escuchando a este Mouse Move. Entonces, esta es la pregunta final de UseEffect y la última parte del rompecabezas que es cómo limpiamos lo que hicimos aquí, cómo limpiamos esos efectos secundarios que hicimos en UseEffect cuando el componente pues ya no se encuentra montado. Y básicamente, la respuesta es que desde UseEffect podemos retornar una función, ¿ok? Que se va a encargar de hacer la limpieza, ¿ok? Entonces, fíjate lo que vamos a hacer aquí. Esta función se va a encargar de hacer lo siguiente. Vamos a hacer un window.removeEventListener y qué evento va a remover o va a remover de MouseMove, ¿ok? El, esta función que tenemos acá. Y lo que quiero hacer aquí también es voy a poner un console.log, ¿ok? Donde vamos a imprimir entonces limpiando y aquí afuera vamos a tener otra función que va a ser montando o vamos a poner ejecutando. Perfecto. Ahora, vamos entonces a refrescar esto acá y vamos a tener en la consola lo siguiente. Fíjate que ahorita pues ejecutamos, ¿verdad? Pusimos nuestro EventListener y lo siguiente es que fíjate que yo cada vez que cambio el estado, bueno, ahorita estamos haciendo ocurrió el render, no se ha ejecutado la función limpiando, ¿ok? Acuérdate que esto nada más corre ahorita una vez cuando se monta el componente porque no tiene ninguna dependencia de UseEffect pero en el momento, ¿verdad? en el que yo pues lo deje de render es decir que presionemos este botón ¡pum! Fíjate lo que ocurrió llamamos a la función limpiando por lo que eliminamos, ¿verdad? ese EventListener ya no lo tenemos y fíjate que ya no tenemos ese error entonces en la consola que nos decía que tratamos de actualizar el estado en un componente que no se encontraba montado pero esto va más allá esta función no solo se ejecuta cuando el componente va a desmontarse se va a ejecutar luego de cada actualización del componente fíjate voy a quitar esto de aquí ¿verdad? y esto entonces volvemos a la época en la que corríamos el efecto luego de cada cambio de estado no solo la primera vez ¿ok? entonces fíjate lo siguiente ahorita cada vez que cambie el estado fíjate que ahorita ejecutó el orden va a ser ahorita que cuando cambie el estado antes de volver a correr ¿verdad? useEffect de nuevo el va primero a limpiar lo que se hizo la última vez y luego vuelve a correr entonces el código de ejecutando fíjate lo siguiente bueno entonces cambiar de estado y fíjate que primero limpió ¿cierto? bueno vamos a venir para acá la primera vez primero limpió es decir primero borró el event listener y luego lo vuelve a montar ¡pum! y siempre va a ser así cuando vuelve a cambiar fíjate que cuando vuelve a cambiar el primero limpia y luego ejecuta entonces eso es lo que hace useEffect siempre va a limpiar primero y luego vuelve a ejecutar pues el código que está acá y ese es el orden y bueno también viste que cuando el componente se desmonta ¿verdad? cuando le damos aquí por última vez lo que hace es limpiar para que no quede nada ahí sucio en este caso ¿verdad? volvemos entonces a nuestro array de dependencias vacías porque cuando queremos ¿verdad? colocar ese listener solo nos interesa hacerlo una vez solo nos interesa cuando el elemento se monta pero si te recuerdas en el ejemplo pasado cuando actualizamos la cuenta en el título ¿verdad? ahí sí siempre queríamos que useEffect se ejecutara entonces eso depende de cada caso de uso en el ejemplo de los colores ¿verdad? vimos pues el otro ejemplo en el de el documento del título sacamos data de React al título y ahorita en este ejemplo trajimos data ¿verdad? que viene del mouse de la posición del mouse le enseñamos a React ¿verdad? cómo hacer eso en base a esa posición del mouse así que bueno eso fue todo por hoy espero que te haya quedado súper claro lo que hace useEffect y la filosofía ¿verdad? lo que es muy importante es que entiendas esa filosofía de por qué useEffect de todo lo que hace lo último que te quiero mostrar es que bueno en nuestra página web apdelante.com tengo un curso de React en el que te enseño a construir un clon de Instagram con React ¿ok? así que si quieres aprender más React a fondo y construir una aplicación completa utilizando React pues revísate este curso que creo que te va a encantar si tienes cualquier pregunta no dudes en dejarla en los comentarios que con mucho gusto te respondo y bueno soy Ricardo Macario de apdelante.com y nos vemos en la próxima chao ¡Gracias!